Almeida comenta las posibles desaverencias que no comparte, pero sin embargo sí comparte la posición de la señora Ayuso y dice que es una tarea la financiación de las comunidades autónomas, un tema multilateral. Creo que aquí no hay división en el Partido Popular, ni posturas antagónicas, ni diversas. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo una cuestión que comparto plenamente y es que los temas de financiación no son cuestiones bilaterales sino cuestiones multilaterales y que se tienen que abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y esa posición es compartida por el resto de presidentes que al mismo tiempo también entiendo que si el presidente del gobierno les convoca a una reunión acudan a hablar de las cuestiones que afectan a sus comunidades autónomas. Y lógicamente ellos tienen que defender los intereses de los ciudadanos de cada una de esas comunidades autónomas, pero insisto, creo sinceramente que la postura del Partido Popular a pesar de que se intenta buscar divisiones es clara a este respecto. La financiación no es una cuestión bilateral, es una cuestión multilateral. La financiación es una cuestión que se debe tratar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto no es una cuestión que se debe ir tratando de manera parcelada en función de cada comunidad autónoma porque España es una nación compuesta por estas 17 comunidades autónomas y por tanto tiene que ser en el seno de ese Consejo de Política Fiscal por eso. Bueno, pues dice que no hay desavenencias dentro del Partido Popular. Yo creo que es lo correcto que deben hacer, mantener una posición única y además firme y ir a un tema institucional. Si te convoca el presidente del gobierno, acudáis, me parece correcto, pero hablas de los problemas de tu comunidad y en el tema de financiación le dices, oye, es un tema multilateral. Y esta es la postura nuestra de todos, no es un problema bilateral de la comunidad con el Estado. Estoy viendo a Juan de Dios muy irónico. Claro, no, es que creo que el estado de las autonomías es de verdad el estado de bienestar de los políticos y el estado de ruina del trabajador español. Vote al partido que vote, da igual, lo es Kilman, da igual, entre los partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa cuando bajamos al terreno? Que me hablan, no, la financiación multilateral, no sé qué. Comunidad Autónoma de Madrid gobernada por el Partido Popular, Comunidad Autónoma de Valencia gobernada por el Partido Popular. Hay una persona que necesita una ambulancia, paga en un único sitio, en una única ventanilla, lo que le corresponde de seguridad social y dos comunidades autónomas que forman parte de España y encima están gobernadas por el Partido Popular, por el mismo partido. Dicen, no, llévelo usted a su hijo siete mesino en su coche. Esa es la realidad que vivimos. Es decir, aquí hay una pelea política de aparentar, de no sé qué, no sé qué. Bajas al terreno y ¿quién sufre todos estos acuerdos del Partido Popular con el PSOE? Porque al final se ponen de acuerdo en el Consejo del Poder Judicial, en la presidencia del Tribunal Constitucional. Se están poniendo de acuerdo en todo eso. Pero ¿quién sufre las consecuencias? Vote al partido que vote, me da igual la ideología que tenga. Que sea español. Que resulta que si se pone malo en Valencia y vive normalmente en Madrid, le dice que la ambulancia que vaya en coche particular. Ese es el Partido Popular. ¡Gracias! ¡Gracias!